LORNA No hay calor Vamos con duda, no? Vamos a meterla al agua Vamos, tírala, tírala Tírala, 2 metros Se le fue, ah No hay 18 días Una área de atención de 7 La mañana y la noche La noche Los personas vulnerables Solamente de 12 a 12 Nada más Vamos a meter la fracasis La fracasis La fracasis La fracasis La fracasis La fracasis Vamos con la fracasis Sonido 2 La fracasis Sonido 2 Sonido 3 Sonido 2 Sonido 2 Sonido 2 Sonido 3 Sonido 3 Se va a dar un par aca, por aca Por aca Se ve en el lado Por aca es la Aca con las paredes Se ve de jamarín Se encuentra la zona de aca Ha bajado del agua Se ha bajado del agua Se ha bajado del agua Ah si Se ve de jamarín Y una vez Que se ve de jamarín Deje de jamarín Ya aca en la parte de baja Se ve de jamarín de la seña Se ve de esta zona de aca Tiene piedras que va a estar del agua Esa es la de la seña Para cuando vengas con otra vez Y se puede dar cuenta Se atrapo yo por esta zona La purocho de aca La fuente de acá, en todas estas zonas de acá vamos a sacar pureres, caballos, al mismo lugar de estas zonas. Ustedes tienen el mapa completo del potencia de acá, de los ríos. La fuente del anhelo. El mar la vive el más sabrón. Ah, mira. Vamos a montañar, hay tres patitas. Un salto del puente. Alí no está por la mano, se ha quedado una lorna en aquí. Una por otra mano. Hay gente que está en la calle. Es una señora que está en la calle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no! Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a meterle al agua. Ah, va, tírala, tírala. A ver si está crece, un metro. Tírala, dos metros, vemos. Se fue ¿Qué tal Nilo? Hola que tal, un saludo para Chihara y Shirley y los prestadores en el santo del fraile que no digo el fraile, es el santo para ustedes Hola 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 Ya murió No, está vivo, está vivo Ya, vamos a meterla al agua Ah, tírala, tírala Tírala, dos metros ah yo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!